La pregunta es qué hay detrás de esta persecución, porque la verdad es que este sujeto que se lo encuentra la policía en un allanamiento, bueno, se comienza toda esta persecución en el medio y llama al padre. Lo que contaba recién nuestra compañera Silvia Santos en el informe y allí fueron estos 10 kilómetros de vértigo total de llegar desde los corralitos hasta la cuarta sección. Sofi, el tipo, mientras lo está persiguiendo la policía, llama al padre para que interceda de alguna manera y se cree que el padre le tira la camioneta a la policía. Exactamente, exactamente. Como bien decían allí en el informe, un hombre... Creo que es esta la imagen. Claro, es ahí. Ahí. Exactamente. Bueno, un policía retirado, que ejercía de administrativo. Vamos a repasar algunos datos que hacen a este caso. Bueno, ¿qué hay detrás? Bueno, están trabajando en este momento para poder desbaratar, ya la desbarataron esta banda, porque cómo actúan, se lo contamos enseguida. Luis Alberto Denaro Tovares, 25 años, es por ahora el único detenido porque su padre se encuentra en condición de aprendido. Bien. Y esto quiere decir que quizás en las próximas horas, de no ser considerado cómplice de su hijo, puede recuperar la libertad. Miren el prontuario de este joven. En el 2017 ya estaba vinculado a robos simples. Apenas mayor de edad en el 2017, 18 años. Exactamente. En el 2018 lo vincularon también a un caso de violencia de género y también de falso testimonio. En el 2022 fue detenido por tenencia ilegal de arma de uso civil y también portación de arma de fuego sin autorización. Él tenía una orden de captura por robos, hurtos agravados y sustracción de automotores. El secuestro, lo que decía el parte policial, eran nueve armas y también un auto Mercedes Benz. Por supuesto que con el correr de las horas se van encontrando más elementos. Por un lado, en la casa donde funcionaba de aguantadero y por otro lado, en la otra vivienda que es en el domicilio de las cortaderas. Ahora, ¿cómo era, al menos se presume que era el modus operandi de este sujeto, en realizar entraderas? Inclusive hay una de hace poco que estaría vinculado a este joven de 25 años. ¿Cuál era el modus operandi? Les decía. Y era que junto con otros sujetos se hacían pasar por empleados de diferentes empresas. Como por ejemplo de COGAS, DAISAM. Y ingresaban a las viviendas sobre todo de personas de adultos mayores. Engañándolos, haciéndose pasar por empleados que venían a revisar algo. Y allí es donde terminaban ingresando a la vivienda y robando objetos de valor de estas personas. Y decís que se especializaban en teoría en adultos mayores. O sea, sus víctimas predilectas eran las personas de la tercera edad. Exactamente, exactamente porque a ellos era más fácil engañarlos y por eso de esa forma ingresaban a las viviendas. Se hacían pasar por empleados. Pedían ingresar a las casas y bueno, allí... Arreglar un medidor de gas, esas cosas. Claro, exacto. Y allí era donde realizaban este mismo modus operandi. Bueno, hay algunos casos que estarían vinculados en las últimas entraderas. Sobre todo en lugares de los cuales se movían Guaymallén, Ciudad. Y es por eso que tenían esta captura, esta orden de captura. Finalmente termina siendo capturado con este gran operativo que se montó. Donde participaron muchos móviles policiales. Y en el medio, los ciudadanos. Porque algunos fueron también protagonistas y testigos de esta persecución. Que por suerte, volvemos a reiterar, no pasó a mayores. Porque la verdad que a la velocidad que iban, bueno, podrían haber ocasionado algún tipo de accidente. Sobre todo teniendo en cuenta que son zonas bastante transitadas, ¿no? Sí. Bueno, en este sentido es que se dio a conocer entonces esta persecución y también quién era esta persona. El padre, decíamos, está aprendido. ¿Qué hay más? Bueno, se está investigando. Porque en este momento la policía de Mendoza está trabajando en poder establecer qué más hay detrás de esto que hoy conocimos. Por eso no podemos hablar mucho más porque podemos complicar la investigación. Pero sin dudas en las próximas horas pueden haber novedades con respecto a este caso. Tremenda historia. Gracias, Sofía.